¿Cuándo me contaste? ¿Cómo no le contaste a Nathie? Bruno, mi viejo, se te hace tarde. De ninguna manera, eso es un desaire. Usted se queda, Bruno. Ay, no sé, ¿qué hago, Nathie? Nathie, te dijo Nathie, qué simpático. No te voy a perdonar que lo hayas tenido escondido tanto tiempo. No, perdónelo, está muy ocupado. No sé qué hacer, estoy indeciso. Va, 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 me quedo. Muy bien, bravo. Ni se te ocurra moverte de acá. Ya vuelvo. Ah, buen mozote, ojo, lo veo. ¿Mudo? Sí. Si se queda, nudo. Sí, Nathie. Y deje de llamarme Nathie. Un hermano es un hermano. Con Guillermo Franchella y Javier Portales. Este sábado a las nueve de la noche, por Telefe. ¿Esa es Micaela? Candelario. Candelario. ¿Quién es él? El hijo de Federico Lupi. Ah, Federico lo veo siempre por acá. Este lo vas a reconocer. Mirá de la cara. El hijo de Rolo qué. ¿De Rolo? ¿De qué Rolo? ¿De Rolo Puente? Ay, qué hijo hermoso. Lo tenía escondido. Gracias por haberme permitido estar con todas estas, los hijos de las estrellas famosas. El show de video más. Con la cámara cómplice. La ventana de América. Con el humor de los famosos. Y los mejores musicales. Este lunes en vivo, Cristian Castro. He venido desde allá. A decirte la verdad. Qué sencillo no puedo orar. El show de video más. Marcelo Tinelli y el mayor vicio de los argentinos. El show de video más. Este lunes a las 9 de la noche. Por Telefección. El Deportivo. El magazine más completo del deporte. Este domingo todo lo que no se vio de Argentina a Ecuador. Con los enviados especiales Martín Lieberman y Enrique Sacco. Un informe completo con todas las eliminatorias. Y toda la actualidad del deporte nacional e internacional. Con los más destacados columnistas. El Deportivo. Con Fernando Niembro y Mariano Kloss. Este domingo a las 8 de la noche. Por Telefe.